Quiero gritar que llegué Madre querida, madre adorada, madre bendita de mi corazón Hoy es tu cumpleaños, vengo a festejarte Llenarte de besos, colmarte de abrazos en este tu día Hoy es tu cumpleaños, vengo a festejarte Llenarte de besos, colmarte de abrazos en este tu día Quiero gritar que te amé toda mi vida No solo hoy día es que cumples años, mamita linda Por ti yo estoy vivo, tu soplo de vino Me dio la grandincha de estar a tu lado y alegrar tu día Por ti yo estoy vivo, tu soplo de vino Me dio la grandincha de estar a tu lado y alegrar tu día Cuando miren tus ojos al cielo, las estrellas vendrán hacia ti Con cariños que traen tus hijos, llenos de felicidad Con cariños que traen tus hijos, llenos de felicidad Llenarte de besos, llenos 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 de bes Quiero gritar que llegué, Madre querida Madre adorada, Madre bendita de mi corazón Hoy es tu cumpleaños, vengo a festejarte Llenarte de besos, colmarte de abrazos en este tu día Hoy es tu cumpleaños, vengo a festejarte Llenarte de besos, colmarte de abrazos en este tu día Quiero gritar que te ve toda mi vida No solo hoy día, si cumples años, mamita linda Por ti yo estoy vivo, tu soplo de vino Me dio la grandita de estar a tu lado y alegrar tu día Cuando miren tus ojos al cielo, las estrellas vendrán hacia ti Con cariños que traen tus hijos, llenos de felicidad Con cariños que traen tus hijos, llenos de felicidad Hasta ahora no puedo concebir que un día De ir a par el cielo dejándome solo toda esta vida